Bueno, estamos en vivo, compartiendo con la familia Lara, la familia Germán, como el magnate, hay problema con el catador bachata, sube, hay problema. Tú me dices que siempre te molesta, te vives reprochándote y a tú no le contestas, ve y dile que ya tú no lo quieres, que tienes otro hombre que por ti se muere. Y que a él, que tú a mí me adoras, que soy tu ginecoro cuando estamos a solas, que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él, que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó, dile a él que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo, que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca, el inmerso control entre mis piernas, que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia. Dile a él, que ya no moleste más, que yo soy el chaval, sentimiento, agua. Dile a él, que tú a mí me adoras, que soy tu ginecoro cuando estamos a solas, que no vuelva, dile que tú eres mía, es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él, que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó, dile a él que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo, que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca, que el inmerso control entre mis piernas, que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia. Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo, que nada me controla, si no recibo dosis de tus besos. Y que te pones loca, que el inmerso control entre mis piernas, que soy tu desahogo, y el 911 de tu emergencia. Bueno señores, estamos en vivo, la familia Lara, la familia Germán, ¿cómo? La licenciada Wanda Baez, dice presente la primera dama, hermanito el magnate, ¿cómo? La gente fuerte del malecón, Baní, ¿cómo? Masiquito. Seguimos en bachata, y sigo ahí con el chaval, vámonos, que estamos en vivo con el catador. ¡Súbete! ¡Ay, bro! Si pensamos cada día más, que el amor que se va ya no vuelve, y por eso hay que amarte, nadie sabe cuando el amor se pierde. Y por eso yo te amé, y te brindé todo mi cariño, y ahora te perdí, ya que estoy llorando como un niño. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Cuando vuelves, te diré, la mochita sufrí para tu amor, y que nunca olvidaré, las besas que me dan tu amor. La tristeza de este amor, porque nunca lo hemos comprendido, no entendemos, que el amor paulino, es como un clavo por el río. Que se va, que se va, que se va. Lo que pasa que eso se trae en ese barque. Que se quieto, yo. Ojalá. Catador. Vamos al bra거�ino. De adorado tormento. El viejito. Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo de mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusionas de arrumbarse Yo no entiendo, tú mataste mi mundo Y aún muero con las ansias de adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras cómo estoy O supieras que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Románticamente No me vas Vuelve mi reina ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida Sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos por verte Quedaría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Siempre que despierto mi alegría Suave Se va porque era un sueño pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Síguelo yo, síguelo Deja que te laves Amor, mi peinor Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo expreso Todo lo que siento No te hagas culpable Mi perdición El Catador Que tequila me dio calor Yo debes Deja que te hable Amor, no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Y ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres la dueña De mi corazón De por ti yo muero Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame Y acéptame como soy No me niegues Tu cariño Mira que me tienes Loco No me trates Como un niño Y acéptame como soy No te lleves De la gente No sería capaz De herirte Ni siquiera Por la mente Y si la gente Te dice Que yo Solo vivo De copa En copas Maestro Esta es la que fue Hasta hoy Que por ti La copa Ya está rota Y acéptame Como soy Acéptame Como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Lo mejor que yo tenía Lo entregué por un amor Llegué a confiar en sus palabras Como lo amaba y me dejó Dj Aturdido derrotado Cicatrices Hoy me quedan Yo nunca llegué a pensar Que se alejara De esa manera Subirudido Subirudido Es mi tormento Subirudido Cómo me duerme Subirudido Es mi tormento Subirudido Cómo me duerme Si yo la amaba sin medidas Fui marioneta Ahora mi herida Es grande Es grande Mi herida Es grande Un perfume Y una rosa Me dejó Es grande Mi herida Es grande Parte de mi vida Se llevó Como me duele Mi herida Es grande Muralla Mi herida Es grande No es tan fácil Olvidarte Me olvidaste Mucho menos Entender que no me entiendo Después de dar en mi cama Tantas vueltas Hoy te alejara No es lo mismo Que te alejes Sin hablarme A que me dejes Sentado Sin oírme Ven espérame Un momento Quiero hablarte Pa' decirte Que si hubieras Sospechado Que no me amarías Me hubiera Pegado un tiro A tu fotografía Ahora no estaría pensando Que si lo que tendría que hacer Para olvidarte Oye sin duda Si no te tengo Que se me venga El mundo encima Que mis caminos Sean destinas Y que me queme En el infierno Si no estás Si tú te alejas Que me consuma La tristeza Se multiplique Mi pobreza Y que no vuelva El corazón A partida Y como no pude Comprarte Una casa En Nueva York Te invito A prender Dos velas Dentro de mi corazón Para que vea Las estrellas De mi alma Y enamorarte Y enamorarte Como en aquella vez Como en aquella vez Si no te tengo Que se me venga El mundo encima Que mis caminos Sean destinas Y que me queme En el infierno En el infierno Si no estás Noche A la mañana 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 Cuando yo te esté besando Y al doblar La campana Dame tu querer Que solo quiero Enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero Enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte El combo de los quince DJ Joy Amparado De tus silencios Lanza al vuelo Tu sonido Ese amor Que yo te tengo Me tiene Quitado el sentido Dame tu querer Que solo quiero Enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte Solo dime Solo dime Dame tu querer Que solo quiero Enamorarte No te quiero herir Solo quiero acariciarte ¿Cómo le llamaban a ella? Antes de ser empresaria El mundo fue El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas Amor En su respuesta Y para su dolor Solo fui Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos Del barrio Le llamaban Loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Vente Y ella gritó No señor Ya no me Yo no estoy loca Estuvo loca Estuve loca ¿Y por qué fue? Pero fue por amor Voy más clásica Voy Clásica, clásica, clásica Mácnate, agárrala Mácnate ¿Para qué desear tus besos Y tus labios No quiere? ¿Por qué soñar Un amor Que no existe en ti? ¿Por qué fiar La esperanza En algo que Ya ha muerto? Si al final De la ilusión No hay un día Que no sea gris Sí, sí Sembré semillas De amor En el mar De este niño La pide con ilusión Rodeándola De cari Y alguien sembró Una pasión Que acabó Lo bonito Pero recibí dolor Porque nacieron Espinos Sí, sí Y se cultivaron Con amor Y me he quedado Solo Creo que siempre En tierra mala Uno supe Ser mal Pero veo que siempre Bien Dios Me lo enseñó Todo Entonces eres Tierra mala Porque no nació En ti El amor Que yo soñé Nunca floreció En ti El amor Que yo soñé Nunca floreció En ti El amor Y muy solo Me quedé Oye Montilla Esto es lo que se llama Una bachatica clásica Hombre En vivo Voy pa' allá Voy pa' allá Voy a buscar La mujer La mujer La mujer que me domina La buscaré La traeré Si no yo Aunque el mundo Me lo invita Bendita sea Todas las mujeres India blanca Y morena Que con su voz Y su color Hacen que yo Me muera Voy pa' allá Aunque llueva Aunque se hunda Tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pelee Con cualquiera Son clásicas Pero son buenas ¿Por qué te fuiste Y me dejaste Si soy el macho De tu vida Hola jefa No soy culpable De que esa boda La envidiera A tu familia Voy pa' allá Aunque haya candela Porque sé que tú Me quieres Mami Yo soy el hombre Que te enseñó A querer Y te hizo sentir Mujer Vámonos Dulce poder Estamos complaciendo A nivel de bachata Familia Lara Familia Germán Dímelo Magnate La primera dama La licenciada Wanda Baez Sube 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 Tres veces Le hice el amor Y con eso bastó Robó mi corazón Y después se alejó Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión La quise con el alma Y la traté muy bien Soñaba que ella fuera Por siempre mi mujer Jamás la he vuelto a ver Y siento un gran dolor Porque ella para mí No era una diversión Tres veces no es bastante La pasión es muy corta Tres veces no me bastan Quiero más de su boca Otra vez quiero amarla Aunque de amor me muera La espero cada noche Soñaré con que vuelva Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo El combo de los quince Ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo se bien quería tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí En unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Si siento muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues Con tu olvido No le bajes magnate Aunque siento en todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Si siento muy cierto Hoy me he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta No duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo Que sufre que soy yo El hombre en hoy El hombre en hoy así sufre Hombre Hay días que me emborracho Diz que pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo Más te recuerdo morena Despierta Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimiento Para ella Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Me dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo A ti te amo y en un pobre día Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi carazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Por la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día veo humo o me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo, cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Tú vas a tener tu ropa en el alambre Tú vas a llenar el closet que tengo vacío Mi madre será tu suegra, ya te lo advertí Vas a concebir un niño igualito a mí Vámonos pa'l malecón, hombre No te agotes, Fernando, el amor que se quiere expresar No desfaudes a tu corazón Que en el mío se quiere evitar No resistas que ya germinó La semilla que en tu alma plantee Está escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mío, lo sé Estoy aquí en persona Para el mundo Porque el que baila bachata y mira a otra gente bailándose piel Jesús a la luz Llegó tu pupilo Bachata rápida, hombre Yeah, yeah, yeah Cómo pudiste engañarme Una voz tan grande De que yo te di De que yo te di Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama No sé por decir Chicharra Sé que la lección existe Pero yo confiaba Me quise sentir Aunque voy a aliviar mi alma Si no tengo nada Sería de perder Y ahora sé que en el fracaso Todita tu fecha Puntándome a mí Puntándome a mí Tú que jurabas amarme Me pagaste así No te cansaré de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo Ya me estoy llorando Pero el corazón me grita Más rápido La cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes? Ahí es que va ¿Qué te dio el engaño? ¿Qué pasa, catador? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes? ¿Qué te dio el engaño? Ahí ¡Ahí! 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 Como pude acostumbrarme Llegar a tu casa de amigo nomás Que ya no podré abrazarte Sentir en el alma momento de paz Y que le diré a mis amigos Cuando en la parranda me escuchen cantar Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Un amor tan bonito que sea así Tengo un dolor infinito y ya no estoy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro todo se acabó Aunque raro nada tiene mi canción Llorando fue como nació Salud para mi gente fuerte, mi hermanito Erasmo Tattoo Siempre activo con nosotros Tiene mi canción llorando con así Pizarro estudio mío Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Quién te está pasando? Ay no pierdas la razón Como puedes quererla si te dio el engaño Ay no pierdas la razón Como puedes quererla si te dio el engaño Bueno estamos compartiendo a nivel de familia Estamos compartiendo con la familia Lara y la familia Germán Como de lo que hice en la casa El cantador D.O.E. Saludos para la licenciada Wanda Baez La primera dama La que sabe La que firma los cheques La que controla los sentimientos De parte del magnate ¿Cómo? La que controla los sentimientos Y los cuartos también Sigue la gente fuerte de Malecón El 16 presente con nosotros Dímelo Masiquito Masiquito Yuli la jefa Mi gente de Colombia Saludos También para la muralla Tremenda atención en la muralla Me queda una bachata clásica La voy Oye magnate Gózalo el pedito Simé El gigante de Mao Fue como viento Que vino del mar Y todo se llevó Fue como sol Que bajo del cielo Y todo quemó Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Jueve tu camino Y yo por el mío Que sea feliz Con otro amor Precú Que yo soy González No deja Emilia Por tu chuzas Tu corazón No supo amar A mi corazón Te quise mucho Yo no lo niego Que seas muy feliz Tu traicionaste A mi corazón Fuiste culpable De lo que pasó Coge tu camino Y por el mío Que sea feliz Con otro amor Mejor Que yo Para ti Julio En el barrio Puerto Rico Santo Domingo Se lo mina Se lo mina Oye 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 Fue como viento Que vino del mar Y todo se llevó ¿De dónde es Maraca? Fue como sol Que bajo del cielo Y todo quemó Ya nada queda De nuestro amor Tu vida y la mía Todo se acabó Tú en tu camino Y yo por el mío Que sea feliz Transformalo yo Transformalo Mejor Que yo Mejor Que yo Mejor Que yo Mejor Que yo Mejor Que contaron Otra vez Cancilla Que ganado Ay caramba, tocando las labas, me tome un otrango Tocando las labas, me tome un otrango No vio a fracasar, a llegar a ser fielo No vio a fracasar, a llegar a ser fielo A llegar a ser fielo, mamá A llegar a ser fielo, Lolita ¡Buenos chicas! ¡Me lo quiero, mamá! ¡Y ningún solución! ¡Para la línea, hombre! Deja Caranda para allá ¡Buenos chicas! 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 Una mañana te marcaste, te fuiste sin decirme adiós No me dejaste un arraso, no me dejaste el dolor Después de tanto tiempo vuelve, porque si nada pasó Pidiéndome que te perdone, algo que no puedo hacer yo Y me pide que olvides quien ahora vive conmigo Y que no olvides de lo que pasó, adiós Esto será la voz, todo perdón, otra ocupa mi lugar Estaba ahí, donde guía no estás, que puedes enfadar ¿A con quién te pude olvidar? Tú me pides que regrese, fuiste tú quien te marchó Conciendo la razón de tu dolor Que no comprendes que te has volvido, que no existe en el pasado Y el presente es mi vacío, adiós Esto se ha acabado, todo perdón, otra ocupa tu lugar Caballón, no me guía no estás, que puedes enfadar ¿A con quién te pude olvidar? Caballón, no me guía no estás, no me guía no estás, no me guía no estás Oye Omega Vámonos pa'l malecón Dile que no me llames Y que no insistan Que no hay espacio Deje tranquilo Yo sé bien que tú estás cloro Que el Omega ya llegó Junto a la banda real El tipo acabó con todo Junto a la banda real El tipo acabó con todo Acarícialo Oye mami Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Y aquí arriba te lo venga Y aquí arriba te lo venga Ay con la banda real Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Tú me quieres y yo te quiero Mami no te vayas más Y aquí arriba te lo venga Me queda uno Banda real Y aquí arriba te lo venga Ay con la banda real 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 Interborombris Me dicen que con este tema nos vamos para el malecón, para el malecón, oye No te atrevas a decir que te quiero No son cosas tuyas No te atrevas a decir que fue Después de ese tema, ¿qué vamos a poner? Déjame saber, por favor No te atrevas a decir que te quiero DJ Joy No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir del sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón, con mi corazón De mis manos temblan cosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererte soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme Solo Adelante el sol De tu corazón Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrió la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arayando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? Y entender mi mal humor Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién va a quererme soportar? Pero mi amor no hay problema Ahora quiero regalar Un pedacito para mi mamá No vamos todos huyendo ¿Por dónde? Esto es en vivo Esto es en vivo No importa lo que tú pidas Yo te lo voy a poner No importa el género Magnate quiere esta línea musical Y vámonos por ahí entonces Dedicado para ustedes también Pocas amistades a las más sinceras La llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa a Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos De la prepa Ya traí un billetón Desmadroso Desemorrolla Ni modo Esta vida me tocó Y aquí andamos Y aquí andamos al millón Y es flacoso Y malandrón Tengo rayas en el cuerpo Que resaltan A donde quiera que voy El surcentro de Los Ángeles Mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Bárbaro Maldito alcohol Dile lo que tú quieras Hombre, hombre ¿Qué tú sabes de eso? ¿Tú qué sabes de pobreza? Si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza Nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba a mi guitarra Exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza Que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente Y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano Saben cómo está la cosa La vida es tan cortita Por eso la disfruto Con amigos verdaderos Pagando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada Siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso Se me va a chitar su madre Mi amistad no es de menta Yo la doy si la respeta No hay tiempo No hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores El día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que nomás son de a mentera El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gancho Con amigos del rato Voy pa' tu perreo voy Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Voy pa' tu perreo DJ Joy Frené a Nuel a la alcaldía Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Opa 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 Hice cuarenta millones Después que me abrieron la discoteca Una chica piloneando Otra mamándome una teta Tengo dos reloj No deme un peso a mi jipeta Claro que soy alta gama Lo que fútbol no trae pés Mejor Ustedes tan claros Del planeta Que el libro de Kempi Que es una biblioteca No estoy firmado Y tengo un tro de papeleta Haciendo sigue como vaya Y metelo en la caleta Dime Es bulto el que prende la discoteca El que le da nota Lo que mueve en la manteca ¿De calle de qué? Tú nunca vas a llegar Tú eres un informante Cualquier rato Te le rompo a tu etas No te puedo dar a lucas Comperas con los Federicos No te puedo dar a lucas Comperas con los Federicos No te puedo dar a lucas Comperas con los Federicos No te puedo dar a lucas Comperas con los Federicos No te puedo dar a lucas Comperas con los Federicos No te puedo dar a lucas Con los Federicos A esta gama Trae gran champaña Y mucho marico No te puedo dar a lucas Comperas con los Federicos Un jerarca Yo la pongo desde el chamajito Mi religión en la calle Me estoy buscando como que vendo pericos, no me pueden allanar por el legal lo que trajito. Aunque mi contrato la ruta por Puerto Rico, doy que como por antojo, siempre tengo apetito. Nuevo rico, hace dinero, hace mi delito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me he visto en baja hasta lo que está degranao, también sé lo que se siente, vivir la vida a burlar. Esta gama traigan champaño y mucho marico, no te puedo dar la luz, un jerarca, yo la pongo desde chamaquito, mi religión en la calle. Me estoy buscando como que vendo pericos, no me pueden allanar por el legal lo que trajito. Dale muralla. Toda la ruta por Puerto Rico, doy que como por antojo, siempre tengo apetito. Nuevo rico, hace dinero, hace mi delito, Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me he visto en baja hasta lo que está degranao, también sé lo que se siente, vivir la vida a burlao. Alta gama, nuevo rico, tengan champaña, mucho marico. Alta gama, nuevo rico, tengan los wikis, mucho marico, oye. Alta gama, nuevo rico, tengan champaña, mucho marico. Alta gama, nuevo rico, tengan los wikis, mucho marico, yo. Alta gama, alta gama, alta gama. 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 Alta gama, nuevo rico, tengan champaña, mucho marico. Alta gama, nuevo rico, tengan los wikis, mucho marico, yo. Alta gama, nuevo rico, tengan champaña, mucho marico, yo. Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. No hay por rico, venga en champaña, mucho marico. Alta gama, no hay por rico, regalo whisky, mucho marico yo. Alta gama, no hay por rico, venga en champaña, mucho marico. Alta gama, no hay por rico, regalo whisky. Alta gama, la misma gente sabe que no hay drama. El tejido es milanera, el azoguita y la cubana. Yo lavo la planta, doy la puerta a la manzana, estoy burlado en un nivel que hago lo que me da la gana. Me meto pa'l bloque, me he dado mi moto. Eso está dentro de mí, yo sabe tú el que lo vivió. Wiki, que no fuertes, te molestes, trae un blot, trae la grama a la patita. Porca la 42. Es mentira, tengo el respeto de los tiguerones. Tengo los cuartos, las armas y las conexiones. Seguimos entrando en los callejones. Yo sigo siendo un tigueres, pero... Esta es la alta gama de patrones. Alta gama, no es por rico. Traigan champaña, muchos maricos. Alta gama, no es por rico. Traigan los whisky, mucho más rico, yo. Alta gama, no es por rico. Segan champaña, muchos maricos. Alta gama, no es por rico. Traigan los whisky, mucho más rico, yo. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama. Hice 40 millones después que me abrieron la discoteca. Una chica piloniamos, otra mano. Tengo dos reloj, no debo un peso en mi jipeta. Claro que soy alta grama, lo que fumo no trae paper. Mejor, ustedes están claros, del planeta. El libro de que en picaco hay una biblioteca. Yo no he firmado y tengo un tro de papeletas. Si esto sigue, ¿cómo va? A mí me lo vale en la caleta. Dime, el bulto es que paren de la discoteca. El que le da nota lo que mueve en la manteca. Que calle de que tú nunca vas a llegar. Tú eres un informante cualquier rato. Tengo de la ropa afuera. Es mentira, tú eres con los federicos. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Que yo la tenga, no soy el culpable. Que te mangan dos cromos y tu bagre. Magre, magre. Que yo la tenga, no soy el culpable. Que te mangan dos cromos y tu bagre. Yo soy demasiado duro. Los duros tienen que hacerme el saludo. Me salieron a wow. Lo que pensaban que eran puros. Cuando me dijeron, cuando Corona te ayudo. Y se volvieron nada. Yo puedo estar ligado y no presumo. Ya que el boco se siente bien cuando sabe. Que tú no tienes ni uno. Los cuero más de cinco. Por el blog que los reúno si me falla la 70. Ya tengo la 101. Vende lo que yo consumo. Cerro el 08, una 10 y tienes el código. Es el código del perfume. Ella está lo que ellos digan. Le gustan los malones. Yo la pongo boja party. Porque el loco las pone. Lunes pa'l que pueda. Yo pongo todos los lunes. La tarde a Navigante. La enabuna y los blones. Los motores parqueados con los mufles que detonen. Yo no firmo por tragos. Tú quieres saber como que son a la 70. Tú quieres sentir el pago de mi 70. Oye loco mío como son a la 70. Que te paso por el lado. Adolescente y no te da cuenta. Que yo la tenga. No soy el culpable que te mangan dos cromos. Y tu padre, padre. Que yo la tenga. No soy el culpable que te mangan dos cromos. Y tu padre, padre. Que yo la tenga. Que yo la tenga. Que yo la tenga. No soy el culpable. Que yo la tenga. Que yo la tenga que te mangan dos cromos. Y tu padre. Es que la calle está picante y los barrios son pa' ver a cualquiera. Te detona. Por lo que hay en tu cartera. Antes de la tabacura, piso de la lonchera. Las chicas quieren malearte. Y los chicos quieren rambera. Es que la calle está picante y los barrios son pa' ver a cualquiera. Te detona. Por lo que hay en tu cartera. Antes de la tabacura, piso de la lonchera. Y los chicos quieren rambera. Lunes, pa'l que pueda. Yo puedo todos los lunes. La tarde está picante. Las nebulas, los blones. Los motores parqueados. Con los mofles que te tomen. Yo no firmo por tragos. Hay que hablarme de billones. Lunes, pa'l que pueda. Yo puedo todos los lunes. La tarde está picante. Las nebulas, los blones. Los motores parqueados. Con los mofles que te tomen. Yo no firmo por tragos. Hay que hablarme de billones. Lunes, pa'l que pueda. Yo puedo todos los lunes. Los lunes, pa'l que pueda. Yo puedo todos los lunes. Lunes, pa'l que pueda. Yo puedo todos los lunes. La tarde está picante. Las nebulas, los blones. El show es loco. Por eso que es caro. Porque el que no es loco no sale de que con dos discos. El loco tiene dos discos. En PR tú eres chota. En RD es chivato. En Colombia los parceros ya te habían quebrado por sapo. Tú estás loco. Yo soltate. Las gones de los aparatos. Si doblas yo los pesco. No le dejo mi manteca. De menor vendiendo roca. Con tapos de una tana. Los otomos de madrugada. Le rompo la ventana. Los bailes te enllamas. La capital completa. Si mismo te enlocampo le damos de cama. Pero para la garganta. En alta ella se puso fresca. Se tapona. Me vaquio. Ya me despuró la muñeca. Después de las cuatro. Le damos a lo que aparezca. De la para pan del mono. Ayúdalo que no remueca. Los tigueras podrán a mí. El que se pasa lo lamenta. Tengo a Ricky paseándose. Con peines de treinta. Los tigueras podrán a mí. El que se pasa lo lamenta. Tengo a Ricky paseándose. Con peines de treinta. En perra tú eres chota. En el de chivazo. En Colombia los parteros. Ya tengan que ver la puerta. Tú da loco. Yo soltase la corriente o el aparato. Si doblas yo los pesco. No le dejo mi manteca. De menor vendiendo roca. Con tapos de una tana. Con tapos de madrugada. Le rompo la ventana. Los frayles te enllamas. La capital completa. Si mismo te enlocampo le damos de cama. Yo siempre en alta. Ella se puso fresca. Que esa templo no me vació. Tengo que de puro la muñeca. El juez de las cuatro. Le da malo que aparezca. De la para pan del mono. Ahí están los menores vacas. Los tigueras podrán a mí. El que se pasa lo lamenta. Tengo a Ricky paseándose. Con peines de treinta. Los tigueras podrán a mí. El que se pasa lo lamenta. Tengo a Ricky paseándose. Con peines de treinta. Yo soy demasiado duro. Los duros tienen que hacerme el saludo. Me salieron a wow. Los que pensaban que eran duros. Cuando me dijeron. Cuando Corona te ayudo. Y se volvieron na. Toca con pila de humbo. Los cuero más de cinco. Por el bloque los reúno. Si me falla a las setenta. La tengo a las cento uno. Verde lo que yo consumo. Cerro de cero ocho. Nadie decidió. Es el código. Es el perfume. Y hasta lo que ellos digan. Les gustan los malones. Yo la pongo boca pa' ti. Porque el loco la pone. Lunes mal que pueda. Yo pongo todos los look. En la tarde hasta bigate. Las nambulas y los blones. Los motores parqueados. Con los mofles que te tomen. Yo no firmo por track. Hay que hablar de millones. DJ. Yo. Suelda para lo que yo hago encima las pistas. Bla, bla, tiki, tiki, bla, bla. Bla, bla, tiki, tiki, bla, bla. Dale que te amo la ahí. Te amo la ahí. Bla, 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 bla. Ay. Dame las setenta. Pero le subí de never. Quería que le bajé Mercedes. Tú puedes botar chiles. Decí que uno no tiene. Por el que sabe, sabe. No, nosotros no nosotras. No, nosotros no nosotras. Me tiras, dice el black. Si forzante la mano. ¿Tú crees que voy a doblar? Cuando me estoy parchele. Me gané. Mi respeto lo logré. Si por eso un puerto duro fue mi trayecto. En mi gasolina es el flow. Con un viento traficando en los proyectos. Si tú no estás con la gana. Es porque mi chiquita quieto. Yo nací con esto. Lo tengo en el descalento. No acuerdos tengo. Es que lo mío yo acuerdos. Y no tienes la volante. Ya más te volanteo. Yo estoy fogón, fogón. Se lo aplico si me apeo. Lo vuelo con la entrega sin que hacerle divarreo. Si tú estás lleno de odio, yo te impuesto pa' lo anseo. Bla, bla, tiki, tiki, bla. Bla, bla. Bla, bla, tiki, tiki, bla, bla. Bla, bla, tiki, tiki, bla, 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 bla. Ay, ay. Bla, bla, tiki, tiki, bla, bla. Bla, bla, tiki, tiki, bla, bla. Bla, bla, tiki, tiki, bla, bla, bla. Blackity, blackity. Ay, ay. Yo espero que no te amales cuando hacerme un tiroteo. La chorita acá beceando porque sabe que el loco la pone feo. Y yo no tengo puntos por en mi casa sobre el baqueo. Si se sube el mono, bote lo peo. Esto es party hang, yo. Si quieres chocar, nada más sube el dejo. 37 siendo un atentado fuego. Tv go, ya no le pares, activa los metales Arrebatado en la 37, me va a ver con jales Naki vino del norte y trajo como 40 pares To' haciendo paquetes con esos topos y no te sales Cuando salimos a la pista ya no encontramos rivales Ando con una 40, con dos peines 30, por favor, los te rebales 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30 De la fragancia, pan de niños, amanecemos en la 40, entra 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30 Y si los prendemos en el 70,ta, 30 Sé que tú quieres que te hable de la calle, de la droga Y es cuando tenía aquí, se atracaba en una pasola La cotorra carcelera, las mujeres bajan solas Tienen que mamame en huevos, si quieren ver la payola No es Gyori y Dekia ahora, puja la hierba Que el gourmet la enrola, no importa que no sea linda Como quiera se detona, me dijeran que no la tengo Y se pusieron la corona, se le complicó la vuelta Y yo no suena traigo en Chanti y Paloma Con un peñón de Molly se detona La hago por a la chiquita, pero me gusta el naigona Que ve el freno en la Mercedes, yo soy la para de ahora Anda, mami, que yo lice cuando yo estaba en la Chirola 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30 De la fragancia pan de niño amanecemos en la 40, enta 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30, 37, 30 36, 37, 30, 37, 30, 37, 30 Acabajamo pal' Calixi y lo prendemo' en el 70, 30 DJ, Joe, El, Catporme DJ, Joe El, Catporme La planta del barrio, el control del calentón Si no afogó en el contrario Primo veale, dale primo veale, llama pa' la 30 pa' que saquen los metales En el calle con matunculo en dos guacales, en los coles de con problemas estomacales Primo veale, dale primo veale, llama pa' la 30 pa' que saquen los metales En el calle con matunculo en dos guacales, en los coles de con problemas estomacales Dos millones en efectivo y la blacala en la cartera que jangueamos con modelo y tu crackera Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera y las dos pistolas están en la nevera Llama a la menor de Villajuana con el culo tepe, tepe, clitor y pezones con arete Alterado con los juguetes, muy como un cohete Ella lo quiere bella sola, no le gusta que lo empreste A mí no me dejo todo el rato, no gata No oportunidad de comprar un bugaller en la subata Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo ¿Tú quieres saber qué estamos haciendo? Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo ¿Tú quieres saber qué estamos haciendo? Las plantas del barrio, el control del calentón Alfa, mira como lo vuelvo pitrafa, quieren detonarme pero no le sirve su falacia Y esa cotorra está afloja porque sus cuartos no ahorran, porque lo borro del mapa cuando le monto un metro rojo Seiste en YouTube y en mi país te discapó, hasta si la noche es mario, sueno mejor que tú Que tú eres calle de que no me convence tu actitud, a 200 le pasé y le di tres palos de luz El menor de las 70 que se montó en un Mercedes, yo soy el que tiene el grajo, mira como él te baila Ustedes quiero pirar mucho, pero no tienen un chile, y pa' Nueva York me voy porque yo tengo mis papeles Tú no eres un toro tonto, tú eres un tonto, de chile o de imperio como quieras te la rompo Lo tengo en para con los versos que yo monto, Mario tú no queres ser por más que te coma el hongo Ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo, ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo, ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo Tú quieres saber qué estamos haciendo, ay, 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 aquí los cuentos están lloviendo, tú quieres saber qué estamos haciendo, ay La planta del barrio al control del calentón, ay, 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 ay Tom, Tom, Tom 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 tomtu Ay, 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 ay Dale, primo, dale. Dale, primo, dale. Ya va pa' la treinta, pa' que saquen los metales. En el calle con más tu culo en dos guacales. Los goles de comprobios de más costos de más cales.